Gracias por acompañarnos. Antes de irnos los dejo con información económica y financiera con Manuel Somoza. Nosotros nos vemos aquí el próximo lunes. Pase un excelente fin de semana. Buenas noches. Es viernes y voy a contestar una pregunta muy interesante que nos llegó al Twitter de arrobaseisomosamusi que dice ¿qué se espera que haga la Reserva Federal la semana entrante con las tasas de interés en Estados Unidos y qué impacto tendría esto sobre México? La pregunta francamente es muy buena. Lo que están esperando los mercados es que el 19, que creo que es el día 19 de junio, que hay reunión de política monetaria en Estados Unidos, la Reserva Federal mantenga sin cambio la tasa de interés, es decir, en 2.5, pero sí hay una enorme expectativa porque ahí se deje ver que tan rápido como el mes de julio ellos pudieran bajar su tasa de interés del 2.5 al 2.25%. ¿Por qué? Bueno, porque la Reserva Federal está esperando que la economía norteamericana se pueda desacelerar, está preocupada por la disputa comercial entre Estados Unidos y China, lo cual afectaría el crecimiento y simplemente se quiere a lo mejor anticipar y si eso sucede, bueno, pues entonces bajará la tasa en julio y hay quien piensa que también podría haber una o dos bajas adicionales a lo largo del año. A mí me parece muy exagerada esa suposición, pero sí estoy de acuerdo en que cuando menos 25 puntos va, se puede hacerlo. Esto es una buena noticia para México. Le daría al Banco de México la oportunidad también de reducir la tasa de interés del 8.25, que está al 8%, siempre y cuando no haya ningún evento extraordinario y ya no tengamos la espada de Damocles de Donald Trump en relación a imponernos los aranceles si no cumplimos con el pacto migratorio, etcétera, etcétera, pero al final es una buena noticia. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos bajan, eso le ayuda a la moneda mexicana, le ayuda a la economía mexicana y se ayuda a todo el mundo porque realmente bajas tasas de interés provocan crecimiento económico. Claro, si es que bajan es porque las cosas no están tan bien. Ese es mi comentario. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somos Amusi.